¡Hola Gamers! ¿Qué tal? El día de hoy continuamos con la serie de Legend of Zelda Aliento de Paz, y ahora nos toca la quinta mazmorra del mundo oscuro, el Ice Palace o el Palacio de Hielo, que es una mazmorra bastante interesante. Obviamente es de hielo. Tiene ciertas cositas ahí. Es divertida porque tienes que pensar un poco, aunque sí molesta algo ciertas trampas que tienen, los pisos resbalosos y esas cosas, pero igual está bien, está bien. Ahora vamos a matar estas cosas Aquí vamos a obtener un objeto que nos va a servir bastante Ya llegaremos a eso en su momento. Bajamos por aquí Matamos esta cosa. Creo que hay otro más. Sí. Hay otro más. Ya, listo. Y ya. A ver. Vamos para abajo porque es la única puerta disponible. Hay que matar a los pingüinos. Seguro que ahorita me golpean. No, no, no. Hay que tratar de matarnos. Mare, muare, 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 muare. Ya, listo. ¿Este es el compás o el mapa? Uno o dos. Creo que el compás. A ver. Creo que es el compás. Sí. El compás. Listo. Subimos nuevamente. Y acá. A ver. Ya. Tenemos que ir para la derecha. No hay otra. Entramos aquí. Y... Más pingüinitos. Ya. Oh, oh. Ay, no. No, 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 no. No me agarres. No jeje. Me agarró. OKmm. Ya, bueno. Hay que esperar a que pase el efecto del conejito. ¡Señor! No puede hacer nada como conejo. A ver si Me adaptamos a esta cosa Ya Demonios Esquiroso ¿Qué hay acá? Ah, ya Para que no se puede venir todavía Es por el otro lado Regresamos a este cuarto Ya pues Ese piso de hielo Es bien molesto, de verdad A veces no te deja Entrar bien a las puertas O a las escaleras Entramos a este cuarto Y ya Ok, ok Aquí Hay que Hay que matar a lo que se pueda Vamos a ir a matar a todos Bueno, acá lo que tenemos que hacer Es poner una bomba Ah, espera Primero vamos a levantar esta cosa Ah, no, bombita Ponemos una bomba aquí Y pasamos Y listo Y ahora reventamos esto Ah, me equivoqué No importa No tiramos nada más No, no hay nada importante Ya bajamos por aquí Ah, y aquí van a aparecer Unos enemigos Interesantes Que creo que solamente Aparecen acá Que son estos Caballeros estalfos Tienes que tumbarlos Y les metes una bomba Es la única forma de matarlos Pero que si no Van a revivir Y obviamente No queremos que revivir Ya listo Bien, perfecto Un corazón ¿Qué tenemos por aquí? Este cuarto es molesto No Estas espinas Cómo las obvio Uy Uy Bien La llave La romper Esta cosa Por si acaso Ah, maldito seas No No ¿Cuántos? Ah, no Ya puedes sacarme de acá ¿Cuántos corazones Perdió tanto a mi gente? Ok Ya, no debí No debí activar el switch Si te ponemos el boomerang Le hacemos un boomerang Y ya está Sencillo Ahora hay que esperar Con paciencia Claro que podemos Escondernos por aquí Escóndete Escóndete Ya Uy, casi me caigo No te quemes No bien Uff Si acaso No hay que caer Alguien acá No hay nada Ya No hay nada Estas cositas Hay que matarlas Listo Haríamos Se fue a la puerta No pasa nada Mira, bajamos A ver ¿Qué encontramos por aquí? Más pingüinazos No, pues Ah, maldición Quería Si quiero conseguir corazones Si pierdo A ver Entramos por acá Uy, ya Que pase, que pase, que pase Uy Me agarro Esto Mmm 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 Creo que voy por acá Creo que voy por acá No Si no me equivoco Ese cuarto de arriba Era una trampa Espérate Me escondo Me escondo Yo no voy a bajar Me voy a quemar Si no me quedo ahí Ya sé a lo que me refería Que este piso Molesta Porque a veces no te deja Agarrar bien las escaleras Ya, listo Y acá hay más Freezards Que hay que matar Bueno, acá si rompemos este piso Nos va a dejar donde está el gran tesoro El problema es que no tenemos la llave aún Así que Tampoco lo mismo Pero igual tenemos que tirarnos este piso Así que No importa Vamos por acá Ahora vamos a buscar esa llave Este Hay que matar esta cosa Ya, bueno Estamos para entrar por esta puerta Más adelante vamos a tener que botar estos cuatro bloques Por ese hueco Pero ya eso será En otro momento Hay que matar A esta cosa acá Que es una tremenda molestia En serio Quiero matarla primero Quiero que venga Ven, ven, ven Ven, ven Ven pues Ah, no, ya ves Perfecto No puedes Pero ¿Te puedes morir? Porque si lo maté encima Me va a dar un hada Y mira Como gasto Como gasto magia Pues Esa cosa me está quitando toda mi magia Tontamente Ya no importa Hay que irnos por acá No quiero No quiero seguir Entra a la puerta Por favor Ya Ok Espera que Quede en la vuelta Porque ya me demoré mucho Aquí El piso resbaloso Si es molesto Pasamos 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 Y ya Necesito magia Si no me equivoco Es que hay un truco Que si congelas un enemigo Y lo chancas con el martillo Te dan una botella magia Pero no pensaba Que esos enemigos Se morían con Con el hielo Ay no Ahora sí estoy medio preocupado Porque ya Necesito Espérate Me la juego No puede ser Ya no tengo poder Ya no tengo magia Para congelarlos A ver Quizás Tú me das Una botellita de magia No No me das Ok Ok Hay que Matar estos pingüinos Lo último que quiero ahorita Es gastarme Mi medicina de magia O sea Me la quiero guardar Obviamente Porque me va a servir Con el jefe Te quiero Matarte Pingüinito Bien Perfecto Estamos salvados Este es el cuarto Donde estaba El tesoro Si no Si Entonces entramos ahí Aquí La verdad que este piso Es bien Molesto Vamos por aquí Marqué de acá Un corazón Perfecto No hay que venir por acá Uf Ya No hay A ver Matamos estas cosas Con suerte Con suerte Me dan Algún corazóncito Pues No hubo suerte Jeje Y aquí Hicemos esto Bueno No era tan necesario Pero Solamente para que no Hagan daño Subimos por acá Muérete Perfecto Venimos Ahora aquí Tenemos una bomba Aquí hay Genial Y no hay nada Ya No pasa nada Se debe hacer el mapa Otra llave Ya Abrimos esto Estoy casi seguro Que arriba había una trampa Pero a ver Vamos Vamos por acá Abrirlo Quiero Quiero ver Que hay acá Ya Esto será importante Bueno Matamos esta cosa Igual Lo revientas Y bomba A veces Es un poco molesto El tener que estar Cambiando carato de objetos Pero bueno Pues es Es lo que hay Creo que había algo Acá abajo Sí No Listo Uy Otra bomba Lo que tenemos Por aquí Ese creo que es el mapa Abrimos esto Perfecto El mapa Ahí está Y entremos aquí Ahora Ajá Y ya Bien listo Tenemos la gran llave Y ya podemos abrir el tesoro Ya yo creo que la forma más rápida Lo más sencillo Para llegar al gran tesoro Es por aquí Regresar por este mismo camino A ver Bajamos por acá No Esto A ver Que pase el fuego Todavía no voy a entrar No voy a hacer cuarto arriba Porque estoy casi seguro Que es Creo que era un hueco Para tirarte el piso abajo Que no me voy a decir ahorita Pero Creo que eventualmente Voy a terminar yendo ahí Mejor me escondo Que me va a quemar Ya lo vi Ya pues Baja Link Ya pues Link Ya listo Bajo Y volvieron estos Freezards Hay que quemarlos Otra vez Uno menos Te mueres Ya listo Y reen Eso es algo que me molesta Esta más morroga A veces Como haces tanto cambio de piso Terminan reviviendo los monstruos Y si es molesto O sea sería chévere Que se queden bien muertos ¿No? Listo Habríamos el gran tesoro Que es La túnica azul Con esto Bueno es una armadura Básicamente Nos reduce el daño Un 25% Lo cual viene súper bien Porque ahora Vamos a aguantar más Eso está genial La verdad A ver Ah ya Estamos acá justo Pensé que Estaba en otro cuarto Y ya Este hay que matarlo Y ahora tenemos que Empujar estos bloques Pero seguramente Aquí debe haber Aquí debe estar el switch Imagino Matamos a todo Matamos a todos Matamos a todos Uy Uy No No lo vi No lo vi No lo vi No lo vi Ya Muera malditos Muera Muera A ver si hay suerte No me lo preocupes Por favor Ya Entramos Ajá A ver que habrá por acá Esta cochinada A ver si la puedo matar ¿Sí? Muérete Uy Me dio nada Excelente Excelente O sea Por estos huecos Me puedo tirar Seguramente Hay Hay un cuarto de hadas También Igual que en otras mazmorras ¿Cuál es el que está vivo? ¿El de la derecha? ¿Hay uno vivo? Este no Sí Ese está vivo Muérete Y abrimos esto Ah ya Claro Este Para eso es que hay que botar los bloques Pero ya Eso lo vemos después Ahorita Ahorita llegamos a eso Y les explico Que hay que hacer Y listo Uy El switch que necesitábamos A ver ahora viene la parte que es un poquito tediosa Porque ahora tiene un pequeño backtracking Un tanto molesto Pero hay que hacerlo Quédate ahí un muerto Si no me molestas Subimos por acá otra vez Me cierro bien Estoy desgraciado Eso es lo molesto Quiero asegurarme ¿Qué pasa si me tiro? ¿Qué encuentro? Hadas seguramente A ver Tengo curiosidad No recuerdo Perfecto Hadas Está bien Estamos bien Estamos llenos No necesitamos nada Ya No pasa nada La regresamos Pero es bueno saberlo Es muy bueno saberlo No quiero que me toque esa cosa Ya Aprovechamos que tenemos esto Para calentar a todos Ya Lo que hay que hacer Es empujar Este bloque El tema es que este bloque no nos sirve Tenemos que empujar el que está al otro lado Para eso No parece que Darnos toda la vuelta Porque si bajamos Y encendemos el switch Vamos a apagar este Pero el otro va a estar cerrado Así que así como está Tenemos que anotar La vuelta a la boss morro Salimos por acá No puede ser No me di cuenta Está cochinada No Molesta Lo cierto es que si no hubiese piso resbaloso Esto va a ser sencillito No, no voy a llegar No voy a llegar Creo que no llego Mejor que pase No más Y ya Y está Pasa, pasa, pasa No, me caí No puede ser No puede ser Ya otra vez Que pase No, 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 no No te caigas No te caigas Ya Si, pasa, es que si De verdad Si no hubiese hielo Sería Bastante disfrutable No, en sí En general me gusta Salgo por estos cuartitos Donde Hay piso con hielo Que sí molesta Ah, está cochinada Soy Opa Vale Y ya A ver si me das algo Uy Este es el cuarto de los pingüinos De hielo, ¿no? Este es el cuarto de hielo Cuarto molesto Ah, pero Justo aquí está, pues Aquí está lo que necesito Perdón Uh, uh Oh, oh Vete ¿Dónde estaba el switch? Acá Yo que pensé que era Pensé que era en esa calavera Aprovechamos y matamos esto ¿Ya ves? No, acá Aquí está Ah, vale Toda vez Ya listo Uh Proquería Vete Vete que es allí Pues entra la puerta Entra la puerta Entra la puerta Ya nos tiramos Y ya estamos Ahora con esto Entramos nuevamente a este cuarto Y ya podemos empujar el bloque Ah, pero primero matamos a esta cosa Vete Chao Y lo empujamos Y nos lanzamos Y seguramente Relivieron todos los enemigos ¿No? Sí Relivieron todos los enemigos Oye A ver Muérete 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 Lo movíamos una vez Y ya no se puede más Por eso es que tenemos que darnos la vuelta A la mazmorra Y ya está Ya está todo resuelto Solo nos falta ese cuarto río Que no hay nada importante Era creo que un hueco Es una trampa me parece Me interesa Ah A ver A ver Un enemigo de verdad que me molesta mucho A ver si se muere No Creo que había Creo que salían Sí, no, ni sabía Sí, ya me las dolía En A ver Voy a matar a todos ¡No puedes! ¡Ah! Visión En A ver Ah, no, no No es mera eso Hay que sacar esto Y este Si no me equivoco Ya es el jefe ¿No? Claro Ya es el jefe Ok Entonces nos equipamos El Fire Rod Que es importantísimo Y nos lanzamos Ya Lo quemamos Listo Podemos quemarlo Podemos usar nuestra espada Lo que prefieran Uno menos Y cayó el otro Solo queda uno Uy Listo Completada La quinta mazmorra Y ya estamos Cogemos el corazón Y rescatamos A la doncella Listo Ya completamos La quinta mazmorra Del mundo oscuro Y acá le falta menos Para completar el juego A ver ¿Qué nos dice esta doncella? No gastamos ni una daña Perfecto Link Gracias a ti Puedo escapar De la guerra de los monstruos Gracias Dicen que la gente de Gilia Controlaban poderes muy grandes Como hicieron los siete sabios Pero la raza de Gilia Se ha debilitado con el tiempo Ahora Tener sangre De los siete sabios No hace que tengamos Un poder poderoso Un poder poderoso ¿Qué tal traducción? Nuestro poder Aumentará Si combinamos El coraje de los caballeros Y la sabiduría de los sabios Queda poco tiempo Para que la puerta Conecte los dos mundos Si derrotas a Ganon Este mundo desaparecerá Y la pre-fuerza Esperará un nuevo dueño Confía en Tiddling Buena suerte ¿Entiendes? Sí, te entiendo Listo Ya por fin Conlegamos La quinta mazmorra Y ahora la verdad No hay O sea Ya tenemos casi todo Lo importante del juego Así que no hay muchas cosas Que conseguir Si estamos completos Perfecto No estamos nada Excelente Hay que ir a la sexta mazmorra Que es En el desierto Del mundo oscuro Que ahora no es un desierto Es un pantano Y lo cierto Es que no hay Nada importante De conseguir más que eso Así que de frente Nos vamos Nos transportamos Ah, la única forma De entrar ahí Es Ah, bueno Está cerrado La única forma De entrar ahí Es con un warp Si vas caminando Vas a encontrarte En una montaña Y no puedes acceder A este desierto Al mundo oscuro Tienes que transportarte Transportarte Al mundo A este número 6 Solamente lo puedes hacer Con el warp Con la flauta Por eso es que es necesario Para pasarte el juego Necesitas bajar en este espacio Y bajo esta piedra Está el warp Y nos transportamos Al mundo oscuro Así que por eso Esa es la principal Importancia Del Es la mayor importancia De la flauta Sin idea No accedemos A las 6 Las mazmorras ¿Ves? Como ven Está cerrado En el mapa Listo Llegamos acá A este A este pantano Hay unas cosas Que hacer Oh Casi Antes de entrar A la mazmorra Si hay un par De cositas Para hacer Primero A ver Si me hay que entrar A esta A esto Por aquí Y cae un corazón Listo Nos faltan 3 piezas de corazón ¿Dónde está? Y acá Y ahorita Vamos a conseguir Otra más Hay que venir A este lado Si no me equivoco Es aquí Y nos transportamos Al mundo de la luz Y no Dice mal Dice mal Dice mal Un poquito más Acá Acá Ahí sobró una piedra Ahora sí Estamos aquí A esta zona Que no hay otra No hay otra manera De acceder a este sitio Solo transportándote Levantamos la piedra Y aquí vamos a encontrar Un corazón más Ok Y listo Solo faltan Dos piezas de corazón Y estas dos Están en la montaña Así que de momento Ya no hay más Entonces regresamos Al mundo oscuro Y ahora sí Ya no hay más que hacer Vamos a la basmorra Ah, vale ¿Qué hay acá? Vamos a ver Creo que hayan rupios Nada importante Vamos a ver Ah, nada No lo necesito Ya Y venimos por aquí Y vamos a encontrar Este dibujo Del medallón De éter Entonces nos paramos acá Y utilizamos El medallón De éter Y Voila Se detiene la lluvia Y Aparece La sexta Masmorra Miserima Y listo Ya la activamos Ya falta poquísima Pasaron sus juegos Solo faltan dos Masmorras Y Bueno La masmorra final Y lo dejamos Por aquí ahora Ya En el siguiente capítulo Completaremos La sexta Masmorra Del mundo oscuro Miserima Y estaremos Cada vez más cerca De final del juego Espero que les haya gustado Si es así Dejen su buen like Y suscribanse al canal También Eso es muy importante Con eso me ayudan A seguir creciendo Y estamos cerca Los 100 suscriptores Poco a poco Vamos avanzando Y bueno Me animan a traer Más contenido de calidad Ya nos estamos viendo Hasta luego